En el Instituto de Energía Solar arrancamos en el año 85 a hacer electrificación rural. El primer proyecto en el que participé fue en el año 87 en una central en Senegal. Hacíamos mucho trabajo de campo, hacemos bastante trabajo de campo, y entonces íbamos observando que determinado tipo de sistema fotovoltaico, que es el más extendido, las últimas cifras que publicamos nosotros en el año pasado, hablábamos de 4 millones y medio de este tipo de sistema fotovoltaico del que ya Julio nos ha hablado. Son sistemas bien pequeñitos, medio metro cuadrado de generador fotovoltaico, una batería de, digamos, tamaño camión, no debería ser de camión, pero sí tamaño camión, un controlador que permite, tiene como objetivo que la vida de la batería se prolongue, tres lámparas o algo parecido, una aplicación para la radio, tres lámparas que pueden estar funcionando dos horas al día, tres horas al día. Este esquema que lo he sacado del manual de un fabricante, cuando uno va a campo se encuentra, voy a sacar imágenes como tristes, no piensen que todo es así, pero no es nada raro encontrarse esta situación. Los módulos fotovoltaicos, arriba a la izquierda, que es de los elementos más fiables de la instalación y que debería de durar por encima de los 20 años, pues este ya ven que empezó a amarillear claramente. El controlador de carga, abajo a la izquierda, pues es en estado lamentable de cableado. Las baterías, que en este caso, desgraciadamente, sí son de automóvil, con las bornas ya corroídas. Y la lámpara, pues bueno, no está del todo mal, pero un cableado raro o malo. Claro, esto son fotografías. Muchos de los problemas no se pueden fotografiar, esto solo lo traigo para evidenciar. Pero es que además de eso, hasta nos podemos encontrar con una instalación, con un aspecto casi casi impecable, pero si observan en el panel, en el array de atrás, pues la platanera creció y ensombreció el módulo y probablemente ninguno de esos 12 módulos, de los de la parte de atrás, funciona. Esta es la situación demasiado frecuente con la que nos encontrábamos. Vale, hay que normativizar esto, esa era la idea. Bueno, el IEC es la entidad, digamos, con más presencia en normas eléctricas o electrotécnicas y porque se hagan ustedes idea, una vez que se lanza una nueva acción en IEC, tarda, o sea, el tiempo mínimo, mínimo, mínimo son 42 meses en que eso llegue a la práctica si todos están de acuerdo, en un proceso que sería rapidísimo. Nosotros, desde el instituto, decidimos lanzar una especie de norma de guerrilla porque en ese momento, y les hablo del año 95, el Banco Mundial estaba promoviendo una norma que se llamaba PBGAP, pero con una estrategia de certificación muy rígida, cara a su vez, y además, pues como tantas cosas suceden en cooperación, pues con una estrategia pensada en las oficinas de los países del primer mundo. Mire, para que se hagan idea de esta instalación fotovoltaica que les enseñaba antes, desde que hay tantos ejemplos, tiene como potencia 50 vatios. Pues estos, los del PBGAP, se plantearon normativizar instalaciones de 1000 vatios, de las que prácticamente no hay ninguna, y no es un problema real. Entonces, nosotros lanzamos nuestra norma de guerrilla. En el año 97 lanzamos esta norma, y ¿a qué me refiero con que era una norma de guerrilla? Que la distribuimos gratuitamente. Las normas IEC cuestan, ¿eh? Cada uno de los apéndices cuesta su dinerito. Nos aprovechamos de, bueno, de una internet en ese momento todavía incipiente, casi, y la distribuimos en distintos foros, creamos una web especial. ¿Y qué peculiaridades tenía esta norma? Que estaba basada en la experiencia de campo. Que contratamos a profesionales procedentes básicamente de Asia y de América Latina con bastantes años de trabajo de campo en instalaciones fotovoltaicas de estas características. Que la norma es relativamente flexible, porque hablábamos de condiciones que son obligatorias y algunas solo recomendadas, pero las obligatorias debían de estar siempre. Hicimos una revisión en el año 2001. Extendimos la norma aportando también procedimientos de medida que fueran fácilmente comprobables, que cualquier laboratorio electrotécnico de cualquier país en vías de desarrollo podía llevarlo a la práctica. Incrementamos, desarrollamos recomendaciones para lo que se denomina, bueno, recepción de instalaciones, commissioning, y además para operación y mantenimiento y evaluación. La norma sigue estando por ahí disponible. ¿A poco que ustedes pongan esta? Ah, bueno, la escribimos en inglés, en francés y en español para que tuviese más difusión. Entonces, sigue estando por ahí justo junto con todos los documentos. Aún continuamos, todo esto ha sido financiado en gran medida con proyectos de la Unión Europea. Aún abundamos más. ¿Saben lo que sucede a veces con esto de la electrificación rural? Es que, bueno, yo soy investigador en fotovoltaica, mi campo es este, y parece que esto fuera como que, ¿cómo lo explicaría? Como que soy del Barça. Y entonces, planteando un problema de energía, yo digo, no, la solución es la fotovoltaica. Siempre, independientemente de ninguna otra cosa. Y la realidad es que no es esa. La solución, pues depende. En unos casos puede ser fotovoltaica, en otros casos eólica, microhidráulica, biocombustibles. Entonces, dimos ese paso adicional. Es verdad que en el terreno de las otras tecnologías aún se ha avanzado menos en temas de estándar, pero hicimos una aproximación relativamente similar. Difundir gratuitamente todas las normas que estaban a nuestra disposición sobre estas tecnologías, renovables todas ellas, y que ya tienen un grado de madurez más que suficiente para que estén en la realidad. Claro, lo que sucede es que como esta norma o estas normas las lanzamos gratuitamente y sin ningún control, ¿qué ha pasado con estas normas? ¿Cómo se han utilizado? Pues es difícil, es francamente difícil seguir la pista. En muchas ocasiones porque no se cita el origen. Pero sí que hemos encontrado bastantes citas del uso de esta norma. Entonces, les traigo aquí un listado que para los que no conozcan el terreno de electrificación rural les puede resultar todo muy raro. Lo primero es una acción que se denominó PB Market Transformation Initiative con aplicación en Marruecos, India y Kenya, que utilizaban nuestra norma. La agencia francesa de cooperación, ADEM, la está utilizando. En Filipinas una compañía eléctrica la lanzó. También Danida, que es cooperación danesa en estos países, la está utilizando. Perú, que citaba antes Julio, la transformó en un reglamento técnico del Ministerio de Energía y Minas y son todas las instalaciones fotovoltaicas institucionales, tienen que cumplirla obligatoriamente. Tanto en Bolivia como en Nepal ha pasado a formar parte de sus propias normas nacionales, esta norma. Ha permitido desarrollar laboratorios de certificación, de los que cito como más interesante el de Nepal, en Perú también, en Cuba también, hasta en Sudáfrica la ha adoptado como norma. En Brasil forma parte del programa Luz para Todos. Muchas veces queda de forma difusa. Como conocemos muy bien nuestra norma, ojeamos y enseguida se observa. Ah, sí, estos han utilizado nuestra norma. O sea, que se cita. Incluso en el programa más grande que hay en este momento en instalaciones fotovoltaicas pequeñitas, el de Bangladesh, el que he citado un momento atrás, Julio Eisman, pues también resulta que hay un millón de instalaciones que están utilizando nuestra norma. En Nepal, que también lo he citado, son 220.000 instalaciones utilizando nuestra norma. A raíz de la presentación de Julio, y enseguida me hacía la reflexión. Siguiente. ¿Garantizan el éxito de un proyecto las normas técnicas? En absoluto. En absoluto. Dos ejemplos. Coincido con Julio en que el programa de Perú, de las 4.000 instalaciones, hoy en día se puede considerar fracasado. Puede ser que se mejore, puede ser que tenga una reedición, pero hay que considerarlo fracasado. Y por contra del programa de Bangladesh, yo considero que sí que es un programa de éxito. Entonces, las normas técnicas no garantizan la sostenibilidad, ni garantizan la calidad de la instalación. Lo que pasa es que son una etapa previa absolutamente básica. Cualquier mecanismo financiero que se pretenda implementar basado en el pago de los usuarios de las instalaciones, imagínense lo que va a hacer el usuario si la instalación le deja de funcionar a los seis meses. ¿Cuánto tiempo va a seguir pagando? Entonces, sin ninguna duda. Todo esto es un poco del pasado, aunque sigue en marcha y con el título de INNOVA, yo quería contar algo de lo que viene o de lo que estamos haciendo. Por eso he añadido ese I en el título también. Los financiadores nos exigen ahora que nuestros proyectos de electrificación rural no sean exclusivamente de suministro doméstico, porque eso no genera riqueza, dicen. Entonces, hay que generar riqueza cuando uno implementa energía en una zona aislada. Así que ya, primero en colaboración con Ingeniería Sin Fronteras, ahora en Agua, pusimos un marcha, proyectos de ecoturismo e infraestructuras energéticas. La fotografía de arriba a la izquierda se corresponde con el salar de Uyuni, donde un proyecto de 120.000 euros o algo parecido, implementamos 70 instalaciones de estas pequeñitas. El salto que hemos dado ahora es trabajar con micro redes, instalaciones ya del orden de los 5 kilovatios o algo parecido. Hemos conseguido financiación del programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Vamos a hacer instalaciones en Brasil, perdón, Brasil ya cayó, en Bolivia, Ecuador y Perú, pero en infraestructuras relativamente grandes, porque esto es un ejemplo de generación de riqueza absolutamente espectacular. Les traigo, nosotros todavía no hemos hecho nada, apenas hemos recibido el dinero hace unos meses, entonces estamos ahora en la fase inicial. Pero les muestro una posada ecológica que está en la Amazonía, la Reserva Natural de Mamiraguá, cogen a los turistas en Tefé, perdón, un aspecto de interés es que solo trabajamos en empresas de ecoturismo gestionadas por comunidades locales, como el caso de este. Entonces cogen al turista en Tefé, se lo llevan seis horas río arriba, el río Solimones, se pasa allí cuatro días, le dejan de vuelta, todo incluido, y el turista paga por persona 550 dólares. 150 dólares es más, mucho dinero, mucho dinero allí, mucho dinero. Y entonces les ofrecen energía procedente de fuentes renovables y además conectividad wifi, pueden hablar con la familia y pues eso, mostrarles, me encanta esa fotografía que hice en la visita, pues mostrarles hasta un vídeo con el cocodrilo debajo de su vivienda, porque son viviendas flotantes. Bueno, por ahí es por donde estamos tirando en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias.